Tauro, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Fíjate Tauro que esta semana es muy posible que estés imaginándote cosas y des por hecho que es tal y como tú lo piensas y esto no es así. Podemos comenzar desde la familia que pensamos que hablan de nosotros, que nos están viendo mal, que tal vez no nos creen suficientemente buenos para dedicarnos a alguna cosa que queremos hacer. Esta semana estas cosas puedes sentirlas pero no necesariamente tienen que estar sucediendo. Así que mucho cuidado con no dejarnos llevar solamente por el pensamiento. Acuérdate lo que siempre les digo yo aquí mis ángeles, hay que ver actitudes no las palabras de las personas y muchas veces a lo mejor malinterpretamos las palabras pero las acciones de las personas nos están diciendo que si nos admiran, que si se nos quieren, que si nos ven como personas pues que a largo plazo vamos a lograr nuestros sueños. Porque porque nos están apoyando. Hay que ver también qué es lo que están haciendo los demás, en este caso tu pareja o tus hijos. Un hogar no funciona solamente con una persona. Ciertamente si el que provee pues hace un gran trabajo, pero también el que se queda en casa, el trabajo de casa es muy cansado y muy mal pagado. Aquí lo hemos comentado muchas veces que el amo de casa es la primera que se levanta y la última que se va a la cama. Y muchas veces ni siquiera les dan las gracias por la comida o por lo mucho que hacen por la familia de lavarles la ropa, mantener una casa limpia, etc. Así que esta semana más que ponernos a querer que se nos complazca porque nosotros somos el centro del mundo dentro de nuestro hogar. Vamos a tratar mis ángeles de reconocer también lo que hacen los demás para que nuestro hogar funcione. Más bien mira un poquito amable, ponte romántico con esa pareja, pero no nos pongamos en plan de mártires porque esta semana creo. Las consecuencias podrían no ser tan agradables, así que bien atentos. Si eres amable con tu pareja, si la consientes, vas a tener una semana donde te vas a sentir muy apoyado. Es probable que arreglen algunos problemitas que ya traían. ¿Por qué? Porque le estás reconociendo a esa pareja lo que hace por ti o lo que hace para que funcione tu hogar. El ser considerados trae un montón de cosas buenas. Ponlo en práctica esta semana y verás como la abuela tiene razón. Y bueno, en el amor para los solteros. Los solteros esta va a ser una muy buena semana. Si están buscando ustedes ya una relación más formal, si están esperando, pues que me les den el sí. Esta es una semana genial, mis ángeles. Si ya el salir con su pareja, el compartir algunas cosas ya no les es suficiente, tal vez sea la llamada de su reloj biológico que ya me les dicen que es momento de construir un nido. Así que mis ángeles, sin miedo esta semana que me les van a dar el sí. Por su parte, los que no tienen pareja, también esta semana es muy buena para que traten a esas personas que les agradan. Y en una también me les dicen que sí terminan con novio o con novia esta semana. Así que esta semana, solteros de Tauro, no sean tímidos. Que Venus me los está apoyando, que es una chulada. En el tema de la salud, vamos a cuidar lo que nos comemos. Esta va a ser otra semana, pues digamos que un poquito complicada en todo lo que tiene que ver con temas digestivos. Y esto es algo que nosotros podemos prevenir. ¿Cómo? Cuidando lo que nos comemos. Esta semana, el consejo de la abuela es decirle no a los alimentos, pues ya saben, demasiado grasosos, a toda esa comida procesada que a veces nos comemos en la calle. Y que no nos hace ningún bien. Si pueden hacerse de algún complemento vitamínico, créanme que me les va a quitar muchísimo el hambre, mis ángeles, porque el cuerpo no me les va a estar pidiendo cosas. Los problemitas de salud que puedan tener esta semana, no se les preocupen demasiado porque van a ser rápidos, pero sí molestos. Ya saben, cuando hablamos de temas digestivos, más nos vale cuidarnos. En el tema del dinero, es una buena semana para Tauro, si traes pensado hacer alguna negociación. Esta podría ser una buena semana, pero como siempre les digo, hay que leer las letras chiquitas. Y asegurarnos de que la persona, cualquier negocio que tenga con nosotros, es real. ¿Cómo? Pues hay muchísimas maneras, mis ángeles, preguntándoles a otros amigos si ya han tratado con ello, revisando en internet, pidiéndoles más datos de su empresa y investigando si la persona trabaja ahí. No se me vayan a dormir porque me los pueden estafar. La semana va a ser muy buena, pero hay que cuidarnos en cuestión de dinero. En el tema del trabajo, pues van a tener algunas oportunidades muy interesantes esta semana. Hay que estar con los ojos bien abiertos para que no pasen de largo las oportunidades que se pueden dar. Y bueno, hay que estar muy al pendiente de los chismecillos que corran por la oficina, que esos chismes no nos perjudiquen nuestra imagen profesional. Si vemos que está creciendo por ahí algún chisme, hay que pararlos en el momento, Tauro. Y no esperar a que se enfríen, porque pues es que eso siempre pasa, ¿no? Esta vez puede ser que sí te lleguen a perjudicar con los comentarios, así que es súper atento. Sobre todo porque esta semana vas a estar muy competitivo. Y tú sabes que las envidias en el trabajo generalmente nos generan enemigos ocultos. Así que cualquier cosita que tú veas que no anda bien, hay que resolverla de inmediato. Por otro lado, esta semana creo que vas a encontrar la manera de mejorar tus habilidades. Es una semana en la que puedes brillar o bien puedes dañar tu imagen. Así que mucho cuidado con nuestras relaciones en el trabajo. Sobre todo cuando hablamos de relaciones privadas. Ya sabes, esos amorcitos ocasionales que hacemos dentro de nuestro trabajo. Bien, si vemos que alguien nos está lanzando miraditas, insinuaciones. Acuérdate que el amor y el trabajo no se deben de mezclar. Y eso hay que tenerlo muy presente esta semana, Tauro. Por otro lado, si trata alguno de tus compañeros de sacarte de control. Aquí tienes que mantener la calma, Tauro. Esta es una semana un poquito delicada en cuanto a nuestro prestigio profesional. Así que cualquier cosita que hagamos, si la hagamos mal, nos puede afectar nuestra imagen. Y si tomamos en cuenta que la imagen a nivel profesional es muy importante, mejor no meternos en problemas, Tauro. Si tienes que resolver algo, hay que tratar de hacerlo de la mejor manera, de una manera diplomática. Y si vemos que alguien nos está confrontando, no hay que pararles cara. Lo mejor que podemos hacer, oye, ¿sabes qué? Pues hay que respetar el lugar de trabajo, ¿no? Yo aquí vengo a trabajar, no a pelearme con nadie, punto. Y final. En el trabajo, cero escándalos, cero reclamos, cero escenitas por parte de los compañeros. Hay que evitarlas al cien. Y no, no te me preocupes, son obstáculos y cositas que te van a estar saliendo y como llegan van a desaparecer. Así que tampoco no te me quedes en ninguna diferencia con los compañeros de trabajo. Que esto, aunque tú no lo creas, te va a ayudar a ser más fuerte dentro de tu trabajo. Te va a dejar conocer la verdadera actitud de alguno de tus compañeritos. Y por lo menos sabrás con quién contar y con quién no puedes contar dentro de tu trabajo. Sin embargo, como te digo, no hay nada de qué preocuparse porque son cositas que vas a poder resolver rápidamente. Pero sí hay que estar atentos. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, con la pareja, vas a andar un poquito sensible. Así es de que, Tauro, asegúrate de que escuchaste lo que escuchaste antes de enojarte. En ocasiones nos dicen cosas, no ponemos atención y malinterpretamos las palabras de las personas. Así que antes de enojarte, ya sabes, tómate el tiempo para preguntar, oye, ¿qué me quisiste decir? Pero nada de enojarnos sin razón. Por otro lado, esta semana, algunos de tus seres queridos es muy probable que toquen algunos temas espinosos que hagan que se torne bastante eléctrico el ambiente. Mi sugerencia, Tauro, ni siquiera te quedes. Porque hablando de que tú vas a andar sensible, las cosas podrían salirse de control para Tauro. Así que por favor, con los amigos y con la familia, intenta no tomarte ningún comentario para ti y mucho menos te tomes las cosas personales. Que sea una semana en la que te tomas las cosas con calma, en la que vas a escuchar sin enojarte, en la que no te vas a alterar. Y como te decía, si no entiendes algo, hay que preguntar. Pero nada de tomarnos las cosas como una ofensa. Porque acuérdate que ya te dije desde que comenzó este video que tú vas a estar viendo cosas que tal vez no sean como tú las ves. Así que por favor, esta semana, con calma, Tauro. Y te prometo que al finalizar tendrás una muy buena semana. Pero, ¿qué quieres? Hay semanas donde hay que poner de nuestra parte para que las cosas marchen bien. Así que esta semana a tener muy presente que no es la gente. Eres tú y que tú lo pienses no quiere decir que las cosas sean así. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó el video, por favor, regálenme un like. Me ayudan muchísimo. Si quieren ayudar a la abuela, pues compartan el video con sus amiguitos y con sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal que están esperando, se van a divertir, hombre. Hay que suscribirse. Bueno, mis angelitos, cuídense mucho. Les deseo una semana maravillosa, llena de alegrías, de bendiciones. Y ya lo saben. Y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.